Yo extraño mucho comer que no comiste todo el viaje. Seguro que no lo comiste. Matambres a la chapa. Con cala, eh. Yo no lo voy a hacer. Venga, mi reina, venga. Ay, le dije que la extrañé un montón. Yo lo extrañé, lo extrañé un montón y extrañé la carne argentina. La carne argentina. Bueno, comí carne en todo el viaje. ¿Cabe un matambrito a la chapa, reina? Me encanta. Para la bienvenida. Me encanta. Allá tenemos en la chapa tres porciones de matambre, tamaño familiar, que ya están hervidos. O sea, ya de por sí están tiernos. Sacate de la cabeza esa duda. Ay, si me sale chicloso, si me sale duro, si me sale esto. No. Los agarrás, los compras, los desgrasás un poco, los pones a hervir en agua con leche o en caldo con leche. Si querés, lo especias con vallas de pimienta. Si querés, le pones sal, alguna hierba. Ajito, romero, como quieras, pero lo hervís. Bien. Lo hervís. ¿Cuánto? Una horita por lo menos. Perfecto. Al cabo de esa hora de hervor, apagás el fuego, lo dejás reposar ahí media hora más. Resultado, el matambre está más tierno que usted. Miren, ¿eh? Entonces, el bueno de Marcucci ya los puso de este lado como para que se vayan dorando. Claro, porque está tiernito, pero no dorado. Tiene un aspecto a fiambre. O sea, que no es muy seductor. Entonces, ahora viene la parte de la saborización y el doradito. Entonces, de este lado de la chapa los estamos dorando. Ahora después los vamos a dar vuelta y nos va a quedar el lado de la grasita para abajo, que va a seguir cocinando y dorándose. Y sobre el lado ya dorado vamos a empezar a poner distintas merezundas. Me encantó. Dígame una cosa, tomatito cherry, por ejemplo. Sí, acá tenemos. Bueno, aceite de oliva está acá. ¿Qué está pasando, muchachos? Me pegó el guiso. Estaba bueno el guiso. Una reunión de consorcio. No, el tema es que no almorzamos y estamos tratando de ver si afinamos el tema de los guiones para mañana. Está muy rico. Está bien, está muy bien. Me encanta porque se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Y sale un mito, ¿viste? Del platín. Claro, es como, sí, ideal para el día de hoy. Le tocó buen tiempo allá en los mares de Tokio. Me tocó un tiempo hermoso. Sí, la verdad que el clima estaba igual. Yo siempre miraba el clima de acá de Argentina y el de allá y estaba en la misma temperatura, pero primavera. O sea, no es que hay nieve ahí, pero depende del año. Depende del momento. Pero nosotros fuimos en primavera y vimos lo que queríamos ver, que eran los cerezos en flor. Claro, el bolero de este, habla justamente de los cerezos. ¿Cuál? ¿Qué bolero? El bolero del peticito, ¿vio? De chucateca. ¿Cómo se llama? Sí, larguen el guicho. ¿Cómo se llama? El peticito, el mexicano. Manzanero. 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 Manzanero, calita. Tiene un bolero donde hace referencia a la flor de los cerezos. Es muy hermosa. Es algo muy importante. Es muy hermosa y lo vimos, así que fue muy emocionante. Me encanta, me encanta. Y allá se hace todo como, se festeja mucho la primavera y la gente hace pinks abajo de los cerezos. Es algo muy lindo. ¿Y comen este cantipalo, por ejemplo? No comen cantipalo, eso lo extrañé también. ¿Se da cuenta, Carla? Bueno, nosotros nos hemos hecho de un amigo nuevo, que se llama Carlito, que viene de Tandil. Lo quiero. Y una vez por semana viene y nos enseñó a hacer cantipalo. ¿Cantipalo les enseñó a hacer? Nos enseñó a hacer salame, nos enseñó a hacer tantas cosas. ¡Qué genio! Yo estuve cuando hice la brezaola. Todavía estuve ahí. Claro, el mismo, el mismo. Bueno, la última vez que vino, nos enseñó a hacer cantipalo. Así que este cantipalo es fresquito. Lo estamos dorando un poco, sobre todo también para sacarle la grasa, para que se vaya entremezclando con los sopanditos cherry, que se están dorando también. Y después a esto le vamos a poner un salteado de refrescante rúcula. ¡Ah, qué rico! Y ya mismo, si usted me da una pinta, tu cumple, que está por ahí. Yo le busco, mire. Una pincita. Ya vamos a empezar a dar vuelta el primero de los usodichos. ¿Ve? ¡Bien! ¡Qué lindo dorado! Y el segundo también lo vamos a dar vuelta. ¡Qué rico! Y el tercero también lo vamos a dar vuelta. Fundamental, mi reina, que estén bien herviditos. Claro, que esté bien tiernito. Y si lo hiciera, por ejemplo, con matamito de cerdo. No hace falta hervirlo. Ah, lo hace directo. Tiene otra con... ¡Eh! Que no hace falta. Quizás un poquito más tiempo de cocción plena porque hay que desgrasarlo. Claro. Entonces se queda acá controlando. Yo voy a buscar el tomate. Yo me quedo acá mirando esto. Voy a buscar el tomatito. ¡Qué rico! Tomatito fresco. Sí. Le voy a poner por encima este, así. ¡Wow! Ahí está. Este es un tomate muy fresco. Sí. Ahí lo tiene, hablando de los cerezos. Ahí está sonando, pero este Somos novios, este lo conocía. Acá habla. Y ahí, ahora dice. Ay, a ver. En una parte, habla de los cerezos. No me acordaba. No sé, no está. En una parte, no sé cuál. Pero lo hubiera cantado allá con Martín. Claro. ¡Qué lindo! Abajo de los cerezos, la canción de Manzanero. ¡Qué bonito! De Honeymoon. De Honeymoon. La cantidad de gente que preguntó por usted. No. La cantidad de gente que no se enteró que usted se había ido de Honeymoon. De Honeymoon. Y yo vio que soy una especie de así de rocasal borrial. A todos me ocupé de decirle que estaba disfrutando de la luna de miel y queso queloto. Porque la gente dice, ¿dónde está Ximena? ¿Dónde está Ximena? Es Kala, que está tranquila y feliz. Gracias, Kala. Y quiero agradecer porque mucha gente me mandó mensajes muy lindos también para el casamiento. Muy emocionantes. Así que muchas gracias a todos. Usted se lo merece, querido. ¿De qué color son los cerezos? Ah, ¿de qué color son los cerezos? ¿De qué color son los cerezos? Tenés razón, tenés razón. Y hay de todo, porque hay unos rosas, hay unos blanquitos, hay de distintas formas. Son hermosos, son hermosos. Sí, qué lindo, qué romántico, que viva el amor, que viva el amor. ¿Alguna peleita con Martín? No, 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 no. No, me encanta de bromar. ¿Alguna tensión puede haber en el camino? No, no, no. Igual nosotros tenemos una tradición que es que en los viajes hay que comer bien. Porque si tenés hambre, te empezás a poner de mal humor y te peleás. Entonces nos ocupamos de nunca tener hambre. Es como para achicar la posibilidad. Estás caminando todo el día. Si tenés hambre, te peleás. Me parece muy bien. ¿Te dio cuenta lo que hicimos ahí? Ese salteado ligero de cantimpalo y tomatito cherry que queda todo este achato. Se lo pusimos arriba del matambre que tenía una delgada capa de tomatito. Y ahora bastante mozzarella y algo de refrescante rúcula. Está muy equilibrado eso, Calán. Ese está bien. Está muy equilibrado. Y ese sería uno de los primeros. Ese me conquistó. Un achetito rico. Ahora el calor va a transfundir la carne y va a derretir la mozzarella. En este número 2 nos vamos a tomar el atrevimiento de arrancar con un poco de cebollita fileteada. Y de unas lindas lonjas de panceta. Que no venga Diego Siguría. Aprovechemos ahora. No, no te la cambio ni ahí. No, este no. ¿Le pongo acá? Póngala, póngala, sí. Aprovechemos ahora. Lojitas de panceta. Esto también extrañé. Esto no comí panceta, no comí carne. O sea, usted se adecuó a la... No fue con cosas chédeas. Quiero tomar un mate. No. No me llevé mate. No se usa más tomar mate. No, a mí me encanta el mate, pero no me lo llevé. Para nada, para nada. Lo extrañé. O sea, ni mate, ni asado, ni... Ni asado. Todo pescado. Pero muy rico, ¿eh? Mucho arroz. Todo. Ahora, qué bien que hacen los viajes porque cómo se alimenta a nivel cultural también. Tal cual, tal cual. ¿Quién es? Qué lindo que estás. Ah. Cómo lo extrañamos. Por supuesto que sí. Gracias. Esos son los chicos de sonido que nos llevamos muy bien. Pero a cualquiera, ¿eh? A cualquier chirusa que vino acá, a todas les decían lo mismo, ¿eh? Son unos vendidos por un pastelito que son capaces de hacer cualquier cosa. No, ellos quieren hacer sentir bien a todas. Está bien, está bien. Mentiroso. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, este segundito, permítame que le voy a poner, aparte del tomatito, una buena cantita, así como de ajo. Me encanta. Al tomateli. Qué rico. Así, 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 un salpicre de ajo. Y arriba le vamos a poner ese revuelto que está haciendo usted muy bien. Sí. Ya que está... ¿Meclo todo? Pégale una variadita a la cebollita. Vamos, vamos. Esto que tenemos acá, ¿qué es, maestro? Chimichurri. Bueno. ¡Qué color! Nos complace el chimichurri. Ah, pero esto es una cosa espectacular. Mezcla de cebolla, panceta y chimichurri. Sí. Todo entreverado, que va a ir arriba sobre ese matambre number two, que tiene una pizzaiola con bastante ajito arriba. Esto es muy rico, huele muy bien. Quiero transmitir que tiene un aroma increíble. Háganlo en casa. ¿Todo esto arriba? Sí, todo arriba. Ahí se trata de la segunda cobertura, que por ahí lleva un poquito de queso, ¿no? Sí. ¿Un queso mozzarella o un queso más durito? Un poquito. Por ahí un queso más durito. También, ahí arriba. Arriba. Queso de rayar. Sí. La panceta. ¿Esto con qué se acompañaría? ¿Con purecito, con ensalada? ¿Con qué me recomiendan? ¿Con qué lo quiere acompañar? ¿Con cuchillo, tenedor y dos guitarras y un violín? Sí, sí. No se falta nada. Y es tercero. Sí, ¿qué va a tener? Che, Marcucci, vamos a bajar el fuego de este lado, papá. ¿La extrañaste? ¿La extrañaste? Sí, sí, sí. Nos lo extrañamos. Decime todavía. La seguí. ¿Sabes que se iba a la tarde llorando? No. No, Marquita, me va a bajar. No, no, la extrañamos mucho. Es nuestra. ¿A qué se iba a quedar en Japón? No. Este vamos a pagarlo. Sí. Porque nos queda el tercero. Les repito. Primero, fundamental, querida. Ustedes se hacen de un buen matambre. Que no sea el matambre más grande del mundo ni el más chico. Tengo panda hamburguesa. Le pide al señor de la carnicería, ya que está, sacame un poco la grasa. Vio que el matambre de un lado tiene grasa y del otro lado no tiene grasa. Del lado que no tiene grasa, por lo general, tiene un sello que está hecho con tinta de remolacha, que es comestible. Olvídese de ningún tipo de problema. Nosotros queremos que usted no tenga ningún tipo de problema. Queremos entregarle solución. Que le salga bárbaro. Entonces, ese matambre entero o cortado en tres o en veintiocho, como quiera, lo pone a hervir en caldo, en caldo con leche o en agua con leche. Perfecto. El tema de la leche es muy importante. Porque tiene el coso ese de la caseína. La caseína esa, ¿no? Como que tierniza. Porque el matambre suele ser como duro. Imagínense que es un músculo pectiño que está ahí, se mueve mucho. Las vacas suelen ser mucho dorsales, mueven así la cadera. Y aparte que si es grande o si es mediano, más duro. Bueno, lo hierve una hora, lo deja en reposo en el mismo líquido media hora más. Y después lo retira y lo corta. Si lo va a hacer al horno, es una cosa. Y si lo hace a la plancha o por contacto a la parrilla, es otra. Quiero decir, ¿de qué lado va a empezar al primer contacto, vio? Bien. De todas maneras, lo que le conviene es primero, del lado de la no grasa, generarle un dorado. Lo da vuelta y lo deja morir del lado de la grasa. Claro. Y sobre el primer dorado, ahí le pusimos. En este caso, recuerda, niña. Oye, qué rico. Primero le puso tomate triturado. Después la mozzarella y arriba los cherries con ese cantimpalo doradito. Y la rúcula y un chorrito de acheto balsámico. Sal no le hemos puesto, voy en busca de la misma. Estaba pensando, claro, que está bueno eso del detalle, el lado de la grasa que quede hacia abajo. Porque si no, claro, el lado de la grasa con la mozzarella y todo ya es demasiado. Sí, queda medio fulego. Ya es demasiado. En cambio, así la grasa queda absolutamente derretida y crocante. Bien equilibrada. Crocante, crocante. Un poquito de sal y acheto balsámico, ya está. Ahora, el número dos, ¿se acuerda? Había ido también un poquito de tomate, pero carga importante de ajo. Eso me lo hizo para mí. En honor suyo, mi amor, en honor suyo. Gracias, Cala. Y después arriba la cebollita dorada con la panceta ahumada. ¿Y qué queso le puso? Queso de rallar. Queso de rallar. Y entonces, aparte de un poquito de sal, lo que necesita es una buena cantidad de pimienta negra. Uno más rico que el otro. Ahora, al tercero, ¿le parece que hagamos unos huevitos? Sí. Vamos con unos huevitos. ¿Cuántos huevitos? ¿Y cuántos somos? Cuatro, cinco, ocho, veinte. Si somos dos, ponga ocho huevos. Si somos dos, ponga ocho huevos. Más o menos. Para que no falte, ¿vió? Para que no falte. Que no falte. Le vamos a poner un toquecito. Un poquito de aceitito, ¿no? Aquí, tiqui, 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 de aceitito. Y ahí vamos a dejar caer, sí, cuatro huevos. Unos huevitos, sí. Póngalos, póngalos. Dale, yo voy con los cuatro huevitos. En otro sector voy a poner un poquito de cebolla y vamos a hacer un salteado con espinaca. Sí. Para que no aparezca uno acá. Eh, pero qué, qué, qué. No le ponen verdura. Le ponemos verdura a él. Ahí está. Tomá, Diego Sibori. Ahí está. Ahí se van haciendo los huevitos. De este lado, entonces, con la cebollita, salteada con espinaca. Perfecto. Me encanta este también, ¿eh? Esa es otra versión, sí, señora. Es uno más rico que el otro, Carla. Bueno, usted merece esto y muchísimo más. Gracias. Qué lindo cuando uno vuelve y volvés a las comidas de tu lugar. Eso me encanta. Eso me encanta. Volver al matambrito, volver al guiso de lentejas. Y se extraña, las costumbres se extrañan. Se extrañan. Bueno, ayer tomé mate todo el día. Todo el día. Todo el día. Un pacho así la panza, todo el día de mate. Ahora, en Japón está así el tema de la educación y el tema de... Porque son, ¿cuántos millones? Es increíble. Creo que son 130 años. Y están en la isla Macella, así chiquitito. Chiquitito. Y hay 130 palos de gente. 130, pero todos muy educados, todos caminan por donde tienen que caminar, no sé, para ir al subte, tenés que bajar por un lado, subir por el otro, todos respetan eso. Yo he visto en la calle, lo de la municipalidad de Tokio, que andan con un guante blanco. Sí, con un guante blanco. Y que te van diciendo, anda por acá, anda por allá. No se puede fumar en la calle. ¿Y a dónde fumás? Tenés que fumar en ciertas esquinas que dicen que se puede fumar ahí. Y nosotros llegamos, no sabíamos eso. Yo no fumo, pero Martín fuma. Y se prende un cigarrillo. No sabíamos. Y vienen tres policías. Y lo agarran y lo cagan a palazo. No, y reeducados, diciéndole, no mocking, no mocking, no mocking, no mocking, no mocking. No, no, de elegantes for, no estoy de mocking. No, no, son muy divinos. En el... Lo que más me llama la atención, por ejemplo... Al tienda que son turistas. Sí, pero en el tren, por ejemplo, cuando te piden el boleto, a cada persona que sale del tren le le piden el boleto y a cada persona le sonríen y le hacen una reverencia. ¿En serio? A cada persona, cala. ¡Qué va! No, es impresionante. Igual que acá, va de Ringuele a Lavallol y saltan todo el alambrado. Eso está, bueno. Son las diferencias también marcadas, ¿no? Más madera. ¿Cuándo vamos a aprender? No, a mí me gustó. Yo vine pensando en tratar de aplicarlo acá, esa amabilidad que tienen ellos, la verdad que es increíble. Y el respeto por lo generacional, ¿no? Sí. Enorme respeto a la gente que arrancó antes de uno. Ni hablar, eso ni hablar. No, es culturalmente muy diferente, pero muy enriquecedor. Como todos los viajes, a donde sea, ¿no? Uno va viajando... Tal cual. Al principio decís, ¿qué está pasando? Estoy en otro mundo, Easy. Y es medio otro mundo, sí, sí. Estás en otro mundo. Pero muy hermoso. Bueno, bienvenida a Buenos Aires, Leneas. Gracias, Cala, gracias. Cuidado la cartera, cuidado la baldosa floja. Bienvenida a Buenos Aires. Che, estamos haciendo un salteadito ahora de...